¿Qué pasa fenómeno? Segundo vídeo del día y vamos a tunear el coche que estáis viendo en pantalla. Esta vez lo vamos a tunear con Franklin y vamos a por ello. Gracias por ver el video. 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 Y aquí ya tenemos el video. Un nuevo coche tuneado. Y espero que os haya gustado. Si es así espero vuestros. ¡Suscríbete. ¡Gracias. ¡Gracias.